Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todos los asistentes a este seminario web que se ha venido a titular visitar destinos rupestres en el verano COVID-19. Me presento en primer lugar, soy Pilar Fatás, la directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira y los organizadores me han pedido que sea la conductora de este seminario esta tarde. En primer lugar, a todos los asistentes quería comentarles que tal y como se ha anunciado es posible tener traducción español-francés, con lo cual en la parte de abajo tienen un simbolito como un mundo donde ahí pueden elegir el idioma español o francés en el que quieren seguir todo el seminario. Y luego, bueno, pues también comentarles que durante la primera hora y media serán las presentaciones formales de los ponentes a quien se ha invitado a participar, pero que está previsto al final del seminario tener al menos media hora, 40 minutos, para poder atender todas sus consultas, todas sus dudas. O sea que les animamos también a que participen a través del chat, que también lo tienen en la parte de abajo y allí se comunicarán con quienes están detrás de todo el seminario y les podré dar paso. Realmente no quiero alargarme mucho más, simplemente una vez más darles la bienvenida a este seminario que está organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y por el itinerario cultural europeo Caminos de Arte Rupestre Prehistórico. Y después de esta pequeña presentación, paso la palabra al director general de Patrimonio Cultural de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, Gumer Sindobueno, que nos va a presentar la actividad. Pues muchas gracias Pilar, gracias por la introducción. ¿Qué me pongo en los auriculares? ¿Me oís? Silenciado por el hospedador ahora en este momento. Bien, pues muchas gracias Pilar. Me gustaría dar la bienvenida a los participantes. En este momento parece que somos 43 personas las que nos reunimos aquí esta tarde para hablar del reto más acuciante en este momento, que es adaptarnos a la situación generada por el COVID, por esta pandemia que afecta a todos los países por el lugar. Quiero agradecer al itinerario cultural del Consejo de Europa, Caminos de Arte Rupestre, esta oportunidad que nos dan de participar en este evento y sobre todo esta oportunidad, como decía, de reflexionar sobre cuáles son las estrategias de adaptación y cómo hacer el patrimonio más resiliente. La resiliencia es un concepto que en los últimos años se estaba manejando mucho, ¿verdad? En cualquier evento, en cualquier situación se oía hablar de la resiliencia del patrimonio. Y, bueno, pues ahora estamos en un curso intensivo de resiliencia que nos ha impuesto esta situación de la paz. Nuestra primera función como gobierno regional en esta situación fue la de intentar salvar a las personas, proteger a las personas del impacto de este ataque del coronavirus. La segunda función que tenemos que hacer ahora, ya más como Consejería de Cultura, como Dirección General de Patrimonio, yo creo que es salvar la inteligencia de la humanidad, de la gente que en estas situaciones de pandemia, yo creo que aparte de la salud, lo segundo que está afectado es nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de reflexionar de forma colectiva y, sobre todo, de vivir de forma colectiva, como yo creo que es la esencia de las personas. Y en esta situación de emergencia os puedo contar brevemente lo que hemos hecho desde la Dirección General de Patrimonio. En primer lugar, tuvimos que, en relación y en coordinación con las autoridades sanitarias, lo que tuvimos que acometer fueron acciones rápidas de cierre de los elementos patrimoniales, entre ellos, por ejemplo, uno tan relevante como el Camino de Santiago, los Caminos de Santiago que transitan Castilla y León, donde había miles de personas en ese momento y hubo que evacuarlos rápidamente en el momento que se decretó el estado de alarma. Como segunda acción fue urgente la protección de las personas, la protección de las personas en los lugares de trabajo, en los sitios patrimoniales, en el resto de los sitios. Y, como Dirección General, lo que vimos fue la necesidad también de rápidamente establecer unos criterios de protección de los bienes patrimoniales, muebles e inmuebles, frente a acciones bien intencionadas, como eran las de la desinfección masiva, etcétera, etcétera, utilizando distintos elementos que podían tener o suponer una alteración. Luego, nos hemos visto obligados a hacer un rediseño de los modelos de visita, poner una serie de condiciones para esas visitas, una serie de restricciones de cara al aprovechamiento de los elementos patrimoniales por parte del público. Este rediseño, este aprendizaje al que hemos sido forzados de una forma clara, pues nos sirve para organizar nuestras actividades de cara al futuro. Y yo creo que lo importante ahora, a pesar de las situaciones de rebrote y las situaciones de incertidumbre, que es probablemente la característica de estos momentos, lo que tenemos que hacer es reactivar la actividad cultural, porque es esencial para el mantenimiento de una sociedad sana. La actividad cultural que se vio que era el soporte, digamos, el salvavidas al que se agarraba la gente en el confinamiento, la actividad cultural tiene que ser ahora, desde nuestra manera de ver, el elemento, el acicate que nos permita la reactivación social. Tendrá que ser una reactivación de la actividad cultural con todas las medidas de prevención necesarias, que en muchos casos son incómodas, pero a las que tendremos que ir acostumbrándonos en este ejercicio de resiliencia social y resiliencia cultural al que estamos sometidos. Para hablar de estos temas, contamos con expertos, con responsables de aquellos centros más importantes del arte rupestre de Europa, y en primer lugar a mi presentadora, Pilar Fatás, que es directora del Museo de Altamira, luego también participará Pilar Vidal, directora del Museo del Parque Cultural de la Valle del Torta, Cristina Escudero, compañera y conservadora, restauradora de la Junta Castilla y León, en nombre de Siega Verde, Validí Molés, responsable de la mediación cultural, pedagógica y científica de Chovet II, Emanuel de Molins, jefe de servicio de mediación de los sitios turísticos de Lantier, que hablará de la Gruta de Mios, y André Barbé, director del Centro de Interpretación de las Coros. Además de ellos, tendremos también unas intervenciones breves de otros expertos que nos quieren contar sus expertos. Yo espero que este sea una buena ocasión para compartir experiencias, para compartir aprendizajes, y que tengamos también ocasión en el futuro de seguir aprendiendo juntos y de seguir reactivando la actividad cultural para el bien de la sociedad europea. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias. Como me siento bueno por la presentación, y bueno, como tenemos mucho contenido, vamos a comenzar con esas presentaciones. Y en primer lugar voy a presentar a Cristina, a Cristina Escudero, que es la conservadora, restauradora precisamente de la Junta de Castilla y León, que nos va a hacer una pequeña introducción, pues más bien orientada, ¿no?, a precisamente lo que el director general estaba hablando, lo que son, pues, todos esos protocolos y todas las acciones que ha habido que hacer para proteger los bienes patrimoniales, porque ella es especialista en ello y ha participado en el desarrollo de esos protocolos. Imaginaros, pues, la Junta de Castilla y León, ¿no?, con la enorme cantidad de bienes, muebles e inmuebles que tiene a su cargo. Cristina, cuando quieras. Estupendo. Bueno, un saludo a todos los participantes y, bueno, pues vamos un poco a ilustrar las palabras de Gumersindo. Si puedo compartir pantalla. Vale. Bueno, pues, desde los primeros momentos que se desarrolló esta pandemia, fue una pregunta evidente que cómo afectaba el COVID al patrimonio cultural, entendiendo este en sus más variadas representaciones, tanto materiales como inmateriales. Lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, es ese factor comunitario que tiene el patrimonio cultural aglutinador. Por lo tanto, las primeras medidas que se tomaron para evitar la progresión de la pandemia y para evitar el colapso de los sistemas sanitarios, pasó por el cierre y el confinamiento de la población. Y eso obligó al cierre de museos y espacios culturales, suspensión de celebraciones y actos vinculados al patrimonio inmaterial y todos los eventos culturales asociados a este mundo y a la creación. Cogiendo un poco el análisis que empieza a hacer la UNESCO sobre el impacto que esta pandemia ha tenido en el mundo de la cultura, pues, lo que es evidente es que puede dejar una huella permanente en nuestro sector. Evidentemente, para poder hablar de números, siempre se acaba relacionando el patrimonio cultural como un recurso del turismo. Y lo que es evidente es que esta pandemia ha supuesto la caída en torno al 80% del turismo, mientras que la crisis económica precedente solo se situó en torno al 4%. Esto nos puede dar idea del enorme golpe que ha supuesto esta pandemia para el mundo cultural. Pero el patrimonio cultural no solo se puede circunscribir al turismo, es esencialmente un recurso identitario y también puede suponer un empobrecimiento, sobre todo para las comunidades más vulnerables. La UNESCO estima que en torno al 90% de los museos y sitios se han visto cerrados durante la pandemia y muchos de ellos dependen de los ingresos de las entradas para poder seguir funcionando y seguir conservando el patrimonio que cobijan. La UNESCO también estima que en torno al 10% de estos museos no volverán a abrir. Y luego también está el tema de los daños colaterales derivados de toda esta situación en la que entrará muy rápidamente. Es evidente que todo esto supone, yo lo pongo entre interrogantes, porque creo que está todo por definir, puede suponer nuevas oportunidades, evidentemente, hay que volver a revaluar el enfoque turístico que le estamos dando al patrimonio, cómo el turismo supone una degradación para este mismo patrimonio y cómo debemos vincularlo en su conservación. Evidentemente, hay que crear modelos más resilientes y luego con los recursos virtuales creo que tenemos que abrir un debate. Evidentemente, es algo muy útil, ha sido muy útil durante todo el confinamiento, pero también puede generar, puede ser como un arma de doble filo en la seguridad de nuestros hogares. La llegada de tanto recurso virtual puede propiciar que la gente no se anime a volver a recuperar el espacio del patrimonio, de las calles. Y luego está el tema de las subvenciones que está siendo uno de los temas más controvertidos, porque la propia UNESCO cuando destaca las subvenciones que está recibiendo el mundo de la cultura como en cultura. En ese saco entra el patrimonio cultural, la cultura creativa, cine, teatro, etcétera. Y el deporte pues está por ver dónde se efectúan los mayores recortes y la mayor presión económica, como hemos visto en crisis precedentes. Entrando un poco en el tema que nos atañe, lo que está claro es que tenemos que recuperar esta conservación, tenemos que seguir trabajando en el mantenimiento y vincular a la sociedad con el disfrute de este patrimonio cultural. Desde la Junta de Castilla y León entendemos que una respuesta frente a esta pandemia, frente a los riesgos que ha sufrido el patrimonio, solo se puede hacer aplicando la lupa de la gestión de riesgos, de cualquier riesgo. Lo que pasa es que este riesgo no nos lo esperábamos. Y lo que hay que tener muy claro es que el patrimonio se puede ver afectado de manera directa cuando le golpea un desastre, véase Notre Dame, un seísmo o la reciente explosión que ha sufrido Beirut, donde aparte de llevarse numerosas vidas humanas por delante, estamos empezando a recibir informaciones que ha devastado numerosas galerías de arte y varios museos y que hay que empezar también a pensar en su recuperación. Pero hay un tema que desgraciadamente la gente del ámbito de la cultura no es muy consciente de que a veces no es el desastre el que golpea al patrimonio, sino aquellos medios que se utilizan para atajar la emergencia pueden generar daños en el patrimonio. Y traigo una imagen que pueden ver en la pantalla, es un petroglifo sobre granito en el ámbito forestal donde sufrió un incendio cuyas altas temperaturas no llegaron a afectarle, pero todas estas marcas que ven en la superficie precisamente son las producidas por la maquinaria que se utilizaba para la extinción del incendio. Un bulldog para crear cortafuegos y evitar el problema al final acaba dañando el patrimonio porque normalmente los agentes de patrimonio no nos vinculamos al mundo de la emergencia. Y es el caso que hemos visto con el tema de la COVID. Hemos visto como el miedo, la incertidumbre generaba estas desinfecciones generalizadas y además a veces muy absurdas. Todo esto se basaba en que el virus permanecía en las superficies de los objetos en torno a unas horas o algunos días dependiendo del material, pero un virus necesita células vivas para seguir viviendo y persistiendo. Entonces, no tiene ningún sentido que sitios tan emblemáticos como PETRA, Patrimonio Mundial, por eso lo traigo, pero son numerosas las imágenes en este sentido, se ha sometido a una desinfección generalizada cuando llevaba más de dos semanas cerrado y por lo tanto no había virus perviviendo en estas superficies. Estos desinfectantes, se ha hablado mucho de ellos, son sustancias sumamente corresivas sobre los materiales y que ha obligado a todas las administraciones a emitir una serie de alertas, alarmas y recomendaciones. La Junta de Castilla y León nos pusimos en marcha desde los primeros momentos activando un gabinete de crisis que ha estado trabajando en los momentos más álgidos de la emergencia y por supuesto emitimos nuestras propias alertas y recomendaciones, se elaboró una guía para afrontar la desescalada, protocolo de seguridad para las excavaciones arqueológicas de índole investigadora y complementándolo con infografías y carteles informativos y lo más importante manteniendo una línea permanente de consulta y asesoramiento para que los gestores y propietarios del patrimonio y los que están vinculados a su cuidado pudiesen tener a alguien donde recurrir con sus consultas técnicas. Y lo que es muy importante, todo esto es una emergencia y como cualquier emergencia debe integrarse en las estructuras que los numerosos países tienen para atender una emergencia. En el caso de Castilla y León se activó el plan de protección civil de Castilla y León y allí estuvimos nosotros con nuestras recomendaciones. Fuimos adaptándonos con lo que comentaba, a medida que iban evolucionando los acontecimientos teníamos que ir generando más recursos y funcionó muy bien y sobre todo es muy importante, creo que esto es una lección que tenemos que aprender que aparte de la atención a la propia emergencia sanitaria hay otros temas vinculados porque seguimos con los mismos riesgos y hay otros que precisamente por esa rapidez de confinamiento no se ha podido delimitar de manera más permanentizada. Evidentemente las infografías o estos recursos como los carteles informativos donde el propio patrimonio cuenta cuáles son las medidas a tomar han sido muy bien recibidos o el protocolo de excavaciones arqueológicas. Pero ya para terminar decir que nosotros que tenemos la suerte de contar con una unidad de gestión de riesgos y emergencias en el patrimonio de la comunidad lo que queremos es trabajar en todas las fases del ciclo de la emergencia donde es muy importante la prevención la preparación la respuesta y la recuperación. Por eso y un poco para ver qué podemos ver de toda esta pandemia que nos ha afectado a nivel de elecciones aprendidas es que no estábamos preparados para lo que nos vino encima no nos lo imaginábamos y como cualquier emergencia insisto en la necesidad de vincular el tema del patrimonio y las emergencias del patrimonio en el ámbito de la protección civil no podemos ir ajenos a todas esas estructuras que al final son las que toman cartas en el asunto es evidente que en una situación de estas características y en el futuro nos van a venir más tenemos que estar preparados para el cierre de las instituciones con unos protocolos y unas check-in list para que todo vaya sobre ruedas evidentemente durante el cierre y lo hemos visto como en algún museo del norte de Europa ha habido robos de obras de arte aprovechando esta situación de confinamiento tenemos que ser capaces de habilitar sistemas de monitorización para garantizar la seguridad y para seguir actuando sobre otros riesgos que siguen activos no nos olvidemos que en medio de la pandemia la India ha sufrido un gran ciclón con afección a sitios patrimonios mundial y evidentemente tenemos que tener protocolos muy claros y específicos que nos preparen para la reapertura de nuestros sitios es decir todo esto que nos ha sucedido con la crisis sanitaria tenemos que ser capaces de vincularlo a los planes de gestión de riesgos y emergencias de museos y sitios de interés patrimonial con los que se está trabajando últimamente hay que ser capaz de incorporar un plan de respuesta frente a estas crisis sanitarias y bueno después de esta introducción general tan rápida y en la que te habría tanto que decir vuelvo a dejar la palabra a Pilar Muy bien pues muchísimas gracias Cristina la verdad es que ha sido un marco excelente porque precisamente ese es el objetivo del seminario el que compartamos pues los gestores de los sitios todos esos protocolos los planos de contingencia las medidas preventivas que hemos tenido que implementar como tú bien decías ante una situación que nadie esperábamos y por eso el itinerario por su carácter europeo pues ha elegido diversos sitios de Francia y España en España de diversas comunidades autónomas porque está claro que bueno que todos tenemos que aplicar además esos protocolos y las normativas la legislación las recomendaciones de las autoridades sanitarias en función del sitio en el que estamos ubicados por eso será muy muy enriquecedor este seminario web y bueno pues para empezar con los ponentes voy a empezar yo misma voy a compartir también mi presentación de PowerPoint a ver aquí la tenemos ahí está y bueno pues como bien decía voy a presentar ahora un poco cronológicamente lo que sucedió en el Museo de Altamira desde que se inició esta crisis en la que aún estamos inmersos el Museo de Altamira dependemos del Ministerio de Cultura de España que es la institución a cargo de la gestión integral de la Cueva de Altamira cerramos nuestras puertas al público el viernes 13 de marzo y con ello se suspendieron todas las actividades incluida lógicamente la visita a la Cueva de Altamira declarado el estado de alarma los únicos servicios que se mantuvieron como esenciales y por tanto de trabajo presencial fueron mantenimiento limpieza jardinería y seguridad así como la propia dirección del museo con ello garantizamos el perfecto estado de las instalaciones durante el cierre así como obviamente la seguridad de las colecciones expuestas y en almacén además se procedió a realizar minuciosamente la limpieza y la desinfección de los espacios públicos semipúblicos y los espacios internos de todos los edificios del recinto del museo matizar que la desinfección de la exposición permanente donde están los objetos originales y el almacén solo se realizaron una vez que el conservador restaurador del museo pudo desplazarse hasta Altamira haciéndose por tanto bajo su supervisión y respecto a la cueva de Altamira pues fuimos la subdirectora y yo misma quienes realizamos los controles de estado rutinarios a los que además hay que sumar que las condiciones medioambientales están permanentemente monitorizadas y además se puede acceder a ellas en remoto durante el estado de alarma y de cierre del museo todos los técnicos estuvimos trabajando en remoto trabajando desde casa por lo que todas las funciones técnicas y administrativas del museo continuaron realizándose me refiero a investigación a documentación a conservación comunicación y educación y además diré que con un alto grado de eficiencia este último departamento que denominamos departamento de públicos tuvo que desarrollar toda una nueva estrategia de presencia digital intensa en la que tuvieron que colaborar técnicos del resto de los departamentos para la creación de contenidos principal resultado fue el apartado en web que llamamos altamira desde casa y la campaña de presencia en redes bajo ese mismo hashtag altamira desde casa conforme fueron avanzando las semanas estuvimos trabajando en el marco de la subdirección general de museos estatales en todos los protocolos de tratamiento de bienes culturales así como la planificación de la futura reapertura de los museos en nuestro caso de manera que a principios de mayo estaba todo definido y marcados los sucesivos procedimientos en función de lo que en España se llamaba plan de desescalada finalmente los museos finalmente los museos reabrimos al público los museos estatales el 9 de junio cuando en Cantabria estábamos en la fase 3 y salvo algún detalle prácticamente todas las medidas que entonces se tomaron son las que actualmente mantenemos hay que recordar que desde que entramos en la nueva normalidad cada comunidad autónoma regula las medidas preventivas derivadas de la crisis sanitaria que es la definición oficial de la situación en la que actualmente nos encontramos así que aquí en Cantabria se regularon en resolución de 18 de junio y desde entonces ha habido dos modificaciones sustanciales en julio relativas al uso obligatorio de las mascarillas por una parte y al número máximo de personas que pueden componer un grupo en sitios culturales y turísticos así que las medidas adoptadas son las siguientes respecto a la prevención de riesgos laborales para los empleados públicos se redactó un plan de contingencia que incluyó la evaluación de riesgos laborales de todos los puestos de trabajo aquellos trabajadores que son considerados de especial vulnerabilidad no se han reincorporado a su trabajo si este es en atención al público y los empleados públicos los empleados públicos que están en atención a los visitantes han recibido han recibido sus equipos de protección individual que incluyen mascarilla quirúrgica y guentes a diario una pantalla facial y gafas protectoras no están llevados no están obligados a llevar la uniformidad aunque su mayoría lo llevan como medida para evitar coincidencias en el vestuario y facilitar el lavado a alta temperatura a diario de su ropa y realizan el acceso a su puesto de trabajo de forma escalonada nuevamente para evitar coincidencias en vestuarios en el espacio de chichaje también se ha regulado el acceso a otros espacios compartidos como el comedor y los espacios de descanso respecto a las barreras físicas de protección los lugares donde el visitante adquiere sus entradas están separados físicamente por mamparas y en cuanto a los técnicos tenemos la posibilidad de combinar el trabajo presencial con el no presencial de manera que en el museo no coinciden más de seis técnicos simultáneamente en áreas internas y además se ha reordenado el mobiliario para garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de dos metros entre puestos de trabajo si hablamos de las medidas preventivas hacia los visitantes la principal medida yo creo que en todos los sitios es la reducción del aforo que en el museo de altamira está en torno a un 60% a pesar de que nuestra normativa autoriza el 75% esto lo decidí así debido a las especiales características de nuestros espacios en particular el acceso y recorrido por la sala de la neocueva la reproducción de la cueva de altamira primando así la garantía de la distancia de seguridad antes que llegar al máximo del aforo permitido actualmente por tanto las visitas a la sala de la neocueva se programan en grupos de máximo 11 personas si están formados por personas digamos desconocidas y de 15 personas si se trata de grupos familiares o de convivencia también se ha definido pues el aforo de las salas de exposición permanente o servicios externos como la cafetería y la tienda se ha ubicado cartelería recordando la importancia de las conductas personales para la prevención como el uso de mascarillas la distancia social la higiene de manos se ha regulado el acceso a taquilla y edificio principal separando la entrada de la salida a la entrada de todos los edificios hay dispensadores de gel hidroalcohólico gel pudo desinfectantes el servicio de guardarotía y consignas están inhabilitados recomendando a los visitantes que porten bultos pequeños durante su visita y cuando llueve pues hay un enfundador de paraguas y un paraguero en autoservicio no se distribuyen folletos de ningún tipo por lo que se han ubicado códigos QR en taquilla en información para que puedan descargar todos los folletos desde la página web e igualmente se han inhabilitado todos los elementos táctiles de la exposición permanente y se ha reducido drásticamente el número de visitas guiadas de hecho elementos QR y nuestra aplicación para móviles gratuita para realizar la visita guiada por todo el recinto son los elementos que sustituyen estos servicios que antes eran presenciales hay que comentar que también para minimizar el contacto desde el ministerio se decidió que la entrada a los museos estatales sea gratuita hasta el 31 de agosto por lo tanto es en el periodo en el que todavía estamos y como medida adicional pues se ha elaborado un protocolo específico para las tareas de limpieza y desinfección de las áreas públicas con una presencia obviamente mucho más intensa además de haberse modificado los parámetros de climatización para intensificar la ventilación de los espacios en cuanto a las actividades como decía se ha modificado el sistema de visitas guiadas a la neocueva realizando solo un 25% de las visitas guiadas de lo habitual porque solo tienen visita guiada esos grupos familiares o de convivencia previa reserva los individuales utilizan esa aplicación para móviles que está en español en inglés en francés en lengua de signos y en audiodescripción para personas con discapacidad visual las actividades educativas y culturales se han retomado ayer 5 de agosto adecuándose también a las recomendaciones hacemos dos propuestas para familias y para adultas y todas se desarrollan en el exterior para grupos de máximo 15 personas y con reserva previa y en cuanto a la visita a la cueva original a la cueva de Altamira se retomará el próximo 15 de agosto en las mismas condiciones que antes de la crisis sanitaria el único cambio ha sido el sistema de selección de las 5 personas que visitan semanalmente la cueva la verdad es que explicar el nuevo sistema sería bastante largo así que lo dejaremos para otra pasión o para preguntar posteriormente si alguien tiene curiosidad y lo que sí que intentamos fomentar es que los visitantes recorran el recinto exterior de hecho hemos ampliado la zona transitable hasta llegar prácticamente a la boca de la cueva original en el entorno de la casa de piedra de 1924 que hay allí mismo lo que antes de marzo no era posible es decir que sí que hemos hecho una ampliación de ese recinto por ir concluyendo pues comentar que los visitantes en términos generales pues aceptan y perciben positivamente este nuevo modelo de visita en general asumen todas las medidas preventivas con normalidad y yo creo que agradecen ¿no? que así sea porque es pues por su propia seguridad sin duda se encuentran más cómodos realizando y estando en el exterior por lo tanto participando en actividades programadas o simplemente paseando en el recinto y esto por ejemplo se ha observado en una enorme disminución de los clientes en la cafetería por ejemplo pero lo cierto es que en Cantabria pues tenemos muchísimo turismo nacional así que estamos recibiendo en el Museo de Altamira muchísimos visitantes aunque no puedan entrar todos por esa reducción de aforo por ejemplo un dato es que en mil no es esto perdonen durante el mes de julio del año 2020 que acaba de terminar hemos tenido 24.000 visitantes cuando el año pasado por estas mismas fechas tuvimos 41.000 visitantes en el mes de julio y en verdad ahora mismo lo que más nos preocupa es la incertidumbre a la que nos enfrentamos ¿qué pasará? a partir de septiembre habrá nuevos confinamientos habrá visitantes fuera de esta temporada estival habrá extranjeros los escolares viajarán fuera de sus colegios y si no vienen pues hay que trabajar obviamente en recursos educativos adecuados a entornos digitales y bueno pues en esto estamos trabajando actualmente simplemente en reflexionar sobre los futuros escenarios que nos van a contestar y nada con esto termino voy a cerrar aquí muy bien y bueno ya sin más voy a presentar a la siguiente participante en este caso viajamos al país vecino nos vamos a Francia para escuchar a Valérie Mollet que es la responsable de la mediación cultural pedagógica y científica de la Grotte Chauvet-Tos de la reproducción de la cueva Chauvet cuando quieras Valérie tienes 10 minutos para tu presentación d'accord voy a pasar ma souris merci beaucoup je vais essayer de partager l'écran me dites voilà est-ce que c'est visible pour tout le monde allo est-ce que vous a c'est visible pour vous no Valérie yo no lo veo por lo menos ah 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 oula no le tienes que dar y compartir pantalla abajo est-ce que du coup vous le voyez là si 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 c'est bon pour vous si Valérie ok très bien merci beaucoup ben première chose un grand merci au gouvernement de Castillon et Léon et à l'itinéraire culturel des chemins de la rupestre pour cette invitation Ramon Pilar les traducteurs et tous les collègues on est toujours heureux de partager ces expériences surtout dans cette période très finalement compliquée stressante vous l'avez tous dit pour tout le monde et encore plus peut-être effectivement lorsqu'on est responsable les gestionnaires de sites avec de grandes responsabilités du coup pour nous à la grotte Chauvet donc il faut savoir qu'au niveau national en France le confinement a été établi par le gouvernement à partir du 15 mars et à ce moment là il a fallu fermer entièrement le site et quasiment se retrouver du jour au lendemain à gérer le personnel puisque en fait on a commencé à fermer les écoles dès le jeudi on nous a demandé effectivement de travailler avec les parents qui avaient des enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école et de les libérer et finalement tout cet état on va dire d'urgence pour faire en sorte que nos collègues ayant des enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école et qui devaient être gardés qu'on les libère c'est très vite réglé puisque le confinement total a été mis en place à partir du 15 mars on a pu rouvrir à partir de mi-mai sauf que du coup nous n'étions pas prêts puisque nous on est quand même il faut le dire aussi le témoignage d'un patrimoine de l'humanité contrairement au collègue à Altamira effectivement c'est pas nous qui gérons le site original mais on gère en fait la réplique un site touristique mais à vocation culturelle et qui gère beaucoup de monde donc il y avait quand même beaucoup d'attentes aussi sur la mise en sécurité et il a fallu complètement développer et réaliser un protocole sanitaire qui devait être validé en fait par le préfet du département de l'Ardèche alors par chance on est sur un site pour ceux qui ne connaîtraient pas le site de la grotte Chauvet 2 qui est quand même dans une zone très rurale l'Ardèche l'Ardèche du Sud avec finalement par chance à ce moment là très peu touché par l'épidémie et notre site se développant sur plus de 15 hectares avec au niveau architectural des bâtiments très dispersés on va dire ça nous a aussi beaucoup aidé pour pouvoir proposer justement une circulation et des distanciations on va dire on est sur un plateau éloigné des villes dans un contexte de chenets méditerranéennes très arborés avec des cheminements qui emmènent d'un bâtiment à l'autre où on peut faire à la fois un sens de circulation et éviter les croisements et si croisements il y a permettre en fait justement que les gens n'aient pas trop de contact à ce niveau là pendant le confinement là aussi comme disait Pidart nous avons pu mettre en place une petite équipe qui a travaillé à l'entretien du site mais ils étaient très peu nombreux et puis le reste des cadres nous avons travaillé quand même un certain nombre de jours en télétravail comme tout le monde je présume donc nous avons suivi toutes les procédures et les protocoles sanitaires de manière générale on va dire sur toute la France c'est ce qui était préconisé je passe les détails sur le lavage des mains le masque obligatoire donc nous l'avons imposé dès l'ouverture du site à partir du 13 juin une certaine distanciation on a aussi également beaucoup de barrières donc on a essayé de limiter tout contact et puis dans nos différents bâtiments je vais le détailler maintenant voilà certaines choses un peu plus particulières qui ont été mises en place donc comme tout le monde là aussi des lygiaphones masques etc visières gel hydroalcoolique évidemment qui ont été disposés à chaque entrée et sortie de bâtiment pour faire en sorte que les gens en aient suffisamment et s'ils touchaient quelques éléments que ce soit moins problématique pour le personnel il y a eu de grosses demandes également d'éviter de stationner dans les bâtiments dans une propre couvert voilà un tas de mesures qui ont été aussi demandé au personnel de façon à réintégrer le travail de la manière la plus gérable possible on va dire on a également acheté des brumisateurs qui sont désinfectants bactéricides et virus qui sont aux normes Covid et là on en revient à la problématique que nous avons certainement tous par rapport à notre matériel à la fois nuclique ou du matériel de type qui ne doivent pas non plus être trop d'éléments qui pourraient les attaquer mais en tout cas pour certaines zones et vu la grande surface que nous avons à traiter c'est un matériel intéressant et qui cible en fait tout ce qui est touché par les visiteurs ou le personnel notamment les poignets etc les toilettes et tout ça donc nous avons des espaces éclatés dans la galerie de l'orignacien il y a beaucoup de tables tactiles qu'on a dû en fait essayer de limiter et pour limiter il avait été mis en place par le syndicat mixte qui a créé le site une application qui était un petit peu désactivée puisqu'on se rendait compte que le public l'utilisait très peu en période normale donc c'est une application que nous avons réactivée et là aussi on a limité la fréquentation de ces lieux nous avons en fait un tourniquet à l'entrée de la galerie et une petite séance de cinéma qui permet de gérer justement les flux de fréquentation donc ceci a été limité et a permis de gérer l'automatisation et l'entrée des nombres de visiteurs à l'intérieur de la galerie ce qui fait que tout le contenu de la galerie est récupérable via une appli qui est vraiment interne à cette galerie de l'orignacien qui est le centre d'interprétation du site donc on peut ne rien toucher et avoir accès à tout le contenu le bâtiment réplique la grotte là aussi on a la chance par sa conception qu'il y ait une entrée et une sortie qui permet de gérer des flux avec le moins de croisements possible évidemment beaucoup de marquages au sol pour pouvoir maintenir la distanciation donc là nous sommes à l'entrée de la grotte et avec tous les protocoles qui nous ont été demandés au moment de l'ouverture donc à savoir en juin nous avons développé une application d'ordinaire nous faisions des visites guidées par groupe qui rentrait de manière cadencée à l'intérieur de la grotte et qui était amenée d'un point A à un point B ceci n'étant plus possible dans les premières préconisations il a fallu qu'on trouve un autre système et donc on a développé une application en utilisant les contenus des audio guides que nous fournissions et que nous avions déjà en 10 langues donc dans un temps record effectivement si on n'avait pas eu cet outil là de base on n'aurait pas pu développer correctement cette application ce qui fait qu'aujourd'hui les visiteurs visitent avec cet outil ça leur permet une déambulation une autonomie de pouvoir quelquefois éviter la distanciation mais comme on le disait rester en tout cas entre familles et éviter trop de trop de contacts donc l'application heureusement permet à la fois d'écouter le contenu mais aussi de le lire et j'en reviendrai après sur les outils que nous pouvons tous mettre en place de temps en temps sur les nuisances sonores que ce genre d'outils peuvent engendrer puisqu'on a beau le recommander et mettre en vente à l'accueil des écouteurs beaucoup de personnes utilisent le téléphone et l'écoutent au coin de l'oreille à plusieurs et effectivement ça c'est un des points noirs de cet outil on va dire pour nos visiteurs à l'intérieur de la grotte ainsi que de nos personnels cette application on l'a évidemment mise en téléchargement dès la billetterie mais là aussi on s'aperçoit que malgré les conseils le public a un petit peu du mal à prévoir les visites avec cet outil à l'intérieur notre personnel qui est extraordinaire a dû malheureusement cette année changer un petit peu de métier et j'avouerai que moi en tant que chef de service je comprends leur désarroi parce que aujourd'hui c'est un type d'accompagnement complètement différent qui est fait et ils se retrouvent à faire plus de surveillance que de guidage à proprement dit mais en tout cas ce personnel là il reste à l'intérieur de la grotte de manière à fluidifier à pouvoir répondre quand même aux questions et là aussi que ce soit les visiteurs ou le personnel tout le monde a le masque fait sa visite et c'est ce que je disais tout à l'heure les écouteurs sont plus que recommandés c'est ce qui a été choisi donc à un moment donné évidemment les protocoles ont un petit peu évolué là aussi en fonction des décrets et de la saison donc on suit on augmente un petit peu les jauges mais on a commencé avec des jauges à 14 effectivement personnes par groupe beaucoup de choses sont réalisées dans un cadre de médiation pour tous en fait donc plutôt en extérieur alors cette année on a largement profité du campement paléolithique que nous avions monté il y a quelques années et on se cantonne à cet endroit là pour proposer sous la thématique sort de ta grotte qui est d'actualité forcément des ateliers qui évitent à la fois la manipulation la pratique du public et là aussi même en extérieur désormais depuis le 1er août on demande à ce que tout le monde porte le masque puisque effectivement il est quand même assez compliqué lorsqu'on accueille un nombre de public assez important de faire maintenir tout ça donc pour éviter quoi que ce soit nous demandons d'avoir le masque même en extérieur donc ce sont des ateliers plutôt de démonstration qui sont réalisés et ça permet aussi de pallier peut-être quelquefois un manque d'accompagnement à l'intérieur de la grotte donc il y a des activités que nous avons l'habitude de faire qui ont été forcément suspendus durant cet été comme le tir au propulseur de Saguet puisqu'il demande une certaine manipulation et un certain rapprochement avec les visiteurs la grotte atelier qui est un peu notre animation emblématique là aussi comme on y dessine avec des outils qu'on touche la paroi et que ça oblige à une certaine promiscuité on a malheureusement dû suspendre ce type d'activité et utiliser plutôt l'extérieur pour tous les accueils on va dire de colonies puisque là c'est plus des scolaires mais c'est des colonies on a là aussi privilégié des activités permettant d'éloigner les enfants les uns des autres et de mettre en sécurité évidemment le personnel salarié également donc à travers ce type d'activités qui sont la sculpture ou le modelage on a sollicité les inventeurs c'est vraiment le plus de l'été un peu à la rescousse pour pouvoir avoir aussi une proposition supplémentaire à nos visiteurs donc c'est vraiment quelque chose une rencontre exceptionnelle où ils sont présents ils diffusent leur film qui est là en exclusivité et ensuite ils peuvent faire des dédicaces donc les gens sont très contents aussi de pouvoir échanger sur les premières émotions de la découverte avec les inventeurs les lundis et mardis durant tous les étés et on est dans une salle qui fait 500 mètres carrés donc là on arrive aussi à maintenir la distanciation sociale donc le retour visiteur moi j'étais très étonnée je vous l'avouerai puisque c'est quand même notre cœur de métier que de faire de l'accompagnement et surtout en grotte je crois on est tous friands de ce type de rapport humain avec nos visiteurs donc on était un peu sceptiques mais en fait il y a quand même on va dire des points positifs à travers la proposition d'une application c'est que nos visiteurs peuvent aller à leur rythme donc ça c'est un point qui est plutôt satisfaisant pour eux quand même beaucoup et notamment surtout ceux qui avaient l'habitude de venir effectivement expliquent que le guide est quand même un peu problématique lorsqu'il n'est pas là et qu'il ne peut pas justement amener toutes les clés de lecture on a un contenu d'application qui est plutôt intéressant et qui est relevé au niveau du rendu on va dire ça il n'y a pas de soucis en revanche le fait de devoir télécharger l'application puisque beaucoup de gens oublient de le faire un petit peu en amont je m'arrête je vois posent un peu plus de difficultés dans la gestion et dans l'attente et c'est ce qui crée aussi quand même pas mal de mécontentement donc voilà il y a du pour et du contre mais comme on le dit depuis tout à l'heure nous sommes dans l'obligation de maintenir tout ça et la grande question effectivement pour nous aussi c'est de quid de l'automne comment on va pouvoir prévoir l'imprévisible puisque c'est ce qu'on fait depuis mars voilà à votre disposition en tout cas pour répondre à toutes les questions ensuite de l'automne muchísimas gracias Valérie por compartir vuestra experiencia y pues en el momento que podamos pasar a la siguiente presentación Valérie si puedes quitar la pantalla no lo sé o alguien de los que vale perfecto pues entonces ya vamos a pasar a nuestra siguiente ponente en este caso es tocaya mía como decimos aquí en España se trata de Pilar Vidal que es la directora del museo del parque cultural de la Valtorta de Asilo cuando quieras Pilar tienes diez minutos activa activa tu micrófono Pilar primero la parte de abajo vale buenas buenas tardes voy a ver si puedo compartir la pantalla vale bueno en primer lugar agradecer la participación al seminario a la Consejería de Cultura y Turismo de Casilla de León y a Cinerarios Culturales de Arte Rupestre para los que no conocéis del museo he hecho una breve introducción nosotros somos un museo con colección permanente un edificio en una esplanada estamos fuera de la ciudad estamos en el medio del campo y tenemos seis salas con colección permanente pero también cada día visitamos tres árbigos diferentes de arte rupestre tenemos una imagen a las cinco vamos a la más de un lugar que he puesto vitalidad pintura a las once ahora y antes las doce Coba de Cabal que también hay la imagen del barranco de la Valtorta y otro panel de la Escobación Ciril que son los que visitamos por la tarde el museo de la Valtorta pertenece a la Consellería de Cultura Educación y Deportes depende de la Generalitat Valenciana y un poco porque la gente se llama entre museo y parque cultural nosotros es un museo de Valtorta pero pertenece hasta dentro de un parque cultural Valtorta de Gasoya porque restenamos varios abrigos en diferentes sitios no están todos al lado del museo ¿vale? Cabe de decir mi exposición se ha dedicado más en las medidas en la desescalada que un poco lo que hemos hecho durante el confinamiento y que tengo que indicar que es el primer momento desde mitad de marzo que se hizo el estado de alarma desde la Dirección General que depende de la Consellería de Cultura hice un grupo de comunicación con los cinco museos que dependemos de Consellería el Museo del Correo de Segundo el Museo de la Emprenta del PUC el Museo de las Artes de Valencia el Concierto de Museos de Valencia para informar cada día de la situación que teníamos si estaba todo correcto si había algún problema y comenzar a trabajar a pensar a plantear de qué manera haríamos las desescaladas como el mes de abril que el protocolo se hizo y se estuvo trabajando en un documento que será la guía para la desescalada de los museos de bienes culturales del COVID-19 que nos coordinaron la compañera Emilia Hernández del Museo de Segundo y Selma Contreras del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración el principal objetivo de este documento era garantizar la protección de los trabajadores de los visitantes y los bienes muebles y inmuebles y además desde la dirección general se hizo un plan de condiciones de los museos nuestros días también aprovecharon para formarse y aprovecharon para hacer información online sobre cómo responder dentro de esta situación diferente y ayer, el 10 de mayo habéis visto que somos más peores que las dos intervinientes antes abrimos los museos igual el Día Internacional de los Museos abrió Bantarta pero abrieron los otros museos desde la dictadura veneziana vamos a ver ¿qué implantamos? ¿qué medidas implantamos? tenemos que definir diferentes medidas por un lado tenemos las medidas que se adoptan en el museo y las especificas que adoptaremos en nuestras visitas a los abrigos de arte rupestre las medidas son los que más o menos hacen todos los protocolos uso de las carillas y sellencias donde tiene daño para verlas posiblemente permanente puerta dentro de la puerta de salida gel hidroelcohólico en recepción en espacio cafetería baños con dispecial de jabón papel de gas con pedal aumenta la intensidad con el plan de desinfección todos los folletos las droguías los pandas táctiles todo retirado como mandan los protocolos entonces ya más o menos las medidas que han implantado todos los museos y creo que nos ha enseñado a que son los museos ¿vale? ¿y qué hacemos más los abrigos? ¿qué es lo que nos diferencia respecto a otros museos? añadir también que nosotros en el museo estamos haciendo un protocolo que nos indicó Sanidad que es recoger los datos de las personas que nos los datos no el nombre del teléfono de las personas que nos visitan ¿para qué? para si alguien genera un positivo o hubiera un problema de alguna persona que ha estado rápidamente podríamos hacer el rastreo de las personas que han estado en el museo y eso es más o menos de custodia y una vez pase el tiempo pues nos fijaremos de ese material porque son datos personales pero simplemente es el nombre del teléfono ¿qué hacemos con lo que se respecta a la vista de los abrigos? yo creo que hay unas palabras que lo definen muy bien reducción del aforo también en el museo reducción de las visitas enciende el aforo de visitantes perdona más visitas digamos para que lo entendamos trabajamos más con menos visitantes pero de momento estamos trabajando muy bien y estamos muy contentos ¿vale? primero también más que nada por lo que se refiere a este rupestre un comentario ¿qué es que se adone? quiero hacer un comentario en el sentido que tenemos que partir de la idea de que las visitas de los abrigos de rupestre siempre han tenido limitación de aforo cuando se lleve a un grupo de visitantes no puede hacer una distancia masificada ya siempre estamos trabajando con grupos pequeños por tanto lo único que hacemos es trabajar con grupos más reducidos pero es algo una práctica habitual que hacían cuando vamos al abrigo del rupestre pues hemos incorporado la cerra previa aquí en el búsqueda de la Valterta que le damos los 25 años de funcionamiento la gente acudía cuidantes de las ruedas de la necesidad y se incorporaba esto no puede ser porque tú no puedes pensar que si vengas un sábado que te presenten 60 personas y tengas un problema con los trabajadores un problema con los visitantes etcétera por tanto hemos incorporado la reserva previa que antes no la teníamos para visitar el abrigo no el museo porque el museo es un sitio muy amplio y no habría tantos problemas por el tema del espacio hemos restructurado el horario ¿por qué? porque el abrigo más visitado más conocido es la Pava de Cala todo el mundo es una hora ideal a las 12 una hora que viene muy bien nosotros estamos a una hora de una gran ciudad y lo que hemos hecho es pasar a las 11 porque eso nos permite hacer más visitas por tanto en este mes de julio me está costando lo diciendo no necesito a las 10 una visita a las 12 y otra visita a las 12 muchas veces a las 12 de la 1 y luego hacemos la de la tarde que también son dos visitas en general es eso más he conseguido tener dos días cada día es más personal menos visitantes y luego el uso de mascarilla mantener la distancia social antes de entrar en la pasarela en el abrigo como tenemos pasarela pues ahora tenemos unas imágenes ¿vale? como tenemos pasarela las veis aquí lo que hacemos es ponemos gel para que se dan las manos para que ya como medida de prevención también hemos importado un plan de desinfección de las pasarelas semanales pero de todas maneras cabe recordar que al visitar abrigos diferentes tampoco están 12 horas al aire libre sin tener contactos con personas digamos que ya hay un proceso normal de desinfección de todas maneras sí que hemos implementado pues la desinfección de las pasarelas especialmente aquí al principio empezamos con pantallas fáciles o pantallas fáciles perdón y luego ya incorporamos la mascarilla porque en los primeros momentos los días decían que para los días mucho mejor la pantalla porque si había dado mucho rato porque nosotros en los abrigos así que son distorsionadas pues había un problema puede ser por el tema de hablar mucho rato y entender por la mascarilla pero ahora estamos utilizando las mascarillas es un poco lo que hemos implementado sí que preguntáis cómo realmente lo reciben los visitantes bueno aquí tenemos también el paynash tenemos aquí la mampara que pusimos los días la recepción la separación lo que quiero decir es que el visitante al general lo acepta muy bien no se quejan no hay problema algunos preguntan qué medidas hemos implementado cómo pueden hacer lo agradecen el problema que tenemos es que nosotros estamos fuera de los grandes circuitos de las ciudades imagínate que por costumbre puede haber gente que no ha hecho reserva previa evidentemente intentamos que no se vayan de vacío en casa y lo único que tiene que hacer es esperar que terminen la visita de las reservas para poder hacerlo y a lo mejor pueden hacerlo la una y cuarto un poco más tarde si alguna vez ha habido algún visitante que no ha podido lo han entendido perfectamente el que sí que quiero decir es que nos ha cambiado bastante el perfil ha cambiado un poco nosotros recibimos muchos visitantes del resto de la península este año estamos recibiendo muchos más visitantes de cerca un turismo más de proximidad un visitante más de la zona de Castellón de la zona de Valencia todo el que ha generado tenía mucha gente de la costa la incertidumbre puede ser igual que han explicado mis compañeras anteriores en otoño nosotros en otoño trabajamos grupos escolares grupos de institutos grupos de jubilados extranjeros extranjeros sí que hay muy pocos yo supongo que hay muy pocos actualmente no sabemos tenemos que jugar cero a las escuelas pero evidentemente está todo todo en el aire no sabemos cómo no sabemos qué va a funcionar ni tampoco si van a continuar haciendo con grupos de personas mayores por tanto me sumo un poco este debate o esta incertidumbre de cómo será la próxima temporada en verano estamos funcionando muy bien pero sabes que en septiembre todo el mundo ya trabaja o tenemos otra costumbre cultural de que ya no es verano y no se hacen tantas visitas en tres semanas también quiero decir que durante la estuvimos cerrados implementamos una ruta virtual pero muy sencillita muy sencillita porque no lo teníamos preparado porque no estuvimos sin preparación en el facebook en las redes sociales tenemos claro que igual es uno de nuestros proyectos de intentar pues construir una ruta virtual para todo ese otro tipo de públicos y me he dado cuenta que tenemos un público que gracias a internet nos visita pero nuestro público que no se conoce no sigue en facebook son públicos diferentes en dos minutos le termino gracias simplemente la incertidumbre comentar que hay algunas cosas que nos han ido muy bien por ejemplo reuniones formación online que creo que son ráminos que se quedarán tenemos claro que la visita virtual no es lo mismo que la visita presencial la experiencia no es lo mismo por tanto lo reivindicamos y el teletrabajo tenemos que decir que depende del trabajo habrá funciones que podrán el teletrabajo habrá que compartir pero un guía un vigilante muy bien muchas muchas gracias Pilar por compartir también vuestra experiencia muy bien perfecto pues entonces si todo el mundo ya ha pulsado el idioma en el que quiere seguir el seminario nuevamente vamos a irnos a Francia y la siguiente presentación va a estar a cargo de Manuel de Moulin que es el jefe de servicio de mediación de los sitios turísticos del ARIES y en particular nos va a hablar de cómo ellos están gestionando las visitas durante este verano a la grot de Nío a la cueva de Nío cuando quieras Manuel es a vos cuando vos voulas Manuel ¿est-ce que todo el mundo m'entend? ¿c'est bon? ¿todo el mundo me escucha? sí adelante sí ¿me oís todos? vale ¿veis la presentación? no sé lo que estáis viendo ¿sí? vale os voy a presentar las adaptaciones que hicimos en la cueva de Nío sabiendo que en comparación con las otras cuevas que hemos visto es un sitio un poquito peculiar porque estamos confinados en el interior de una cueva y el recorrido es bastante extenso en los visitantes caminan casi dos kilómetros en todo el itinerario es una cueva estatal pertenece a las aguas y a los bosques estatales desde los años 60 y contamos 33.000 eso depende un poco de los años y sobre esos 33.000 visitantes tenemos alrededor 20% de extranjeros dont 7% de españoles contamos con un 7% de españoles perdón evidentemente este año esta cifra se ha reducido considerablemente la cueva de ño es una cueva con muchas limitaciones en cuanto a visitas para el bien de la conservación del sitio tenemos un límite de unos 200 visitantes al día es un periodo normal nos podemos adaptar a ello pero en un periodo COVID nos tenemos que adaptar tenemos que trabajar con unos grupos más pequeños y tenemos que hacerles caminar y recorrer el itinerario de una forma distinta yo he centrado la presentación sobre las adaptaciones que llevamos a cabo durante el COVID tuvimos limitaciones muy importantes en cuanto al espacio porque no nos permitió gestionar el flujo de los visitantes por eso tuvimos que repensar totalmente el itinerario pero desde la taquilla desde la taquilla desde el edificio de acogida de atención al público para evitar que se crucen los flujos de visitantes la jefatura no nos impuso ningún límite de aforo de personas al día por sitio por lo tanto no cambiamos nada pero en un primer tiempo limitamos las visitas no a 25 personas sino a 16 personas porque nos parecía más fácil y desde los primeros fines de semana en junio desde la apertura para garantizar la seguridad de los visitantes y una implementación fácil es lo que hicimos también pensamos en una noción de unidad de núcleo familiar pensamos en las personas que vienen juntas en un mismo vehículo a visitar el sitio no tienen que respetar esta distancia de seguridad de dos metros entre ellos y los pudimos reagrupar en la cueva podemos tener ocho núcleos familiares de tres cuatro o cinco personas durante toda la visita estas son las primeras limitaciones que tuvimos y desde el parking de los visitantes evidentemente pusimos un sentido de circulación para entrar en el edificio por esta puerta y para salir por otra era antes la puerta de los guías de esta forma los visitantes tienen un itinerario en bucle circulan en bucle en el sitio y no se cruzan de esta manera en cuanto a los tickets la reserva es obligatoria en esta cueva entonces se compran los tickets en línea y al final de la presentación he añadido alguna información sobre esto los visitantes en la cueva tienen que coger su lámpara ellos mismos normalmente son los guías los que manipulan las lámparas y hemos puesto hemos implementado un protocolo con estas lámparas para que las cojan ellos mismos y que las devuelvan al final ellos mismos también para que haya menos interacción con el guía y estas lámparas se desinfectan delante de los visitantes aquí podéis ver que el edificio es bastante estrecho es un pasillo no sé si lo conocéis pero tenemos una estructura un edificio realizado por Maximilio Fisios en su día es impresionante desde fuera pero en el interior es poco práctico es muy difícil utilizarlo para que circulen los guías para que la gente vaya hacia la taquilla etcétera a pesar de ello pusimos señalización para indicar el sentido de la visita para repartir un poco el flujo y tomando en cuenta las limitaciones del edificio hemos aprovechado con estos cambios para reorganizar la visita totalmente hemos ahora ahora estamos empezando la visita delante del edificio hemos hemos organizado una exposición temática sobre la estructura de Fuxgas en el exterior y el guía acoge a los visitantes arriba de la estructura es un poco peculiar este año aquí tenéis algunas imágenes de los visitantes evidentemente la mascarilla es obligatoria en toda la visita y para los guías ha sido un poco difícil porque queríamos que llevaran al principio una pantalla facial pero es un medio muy húmedo muy frío dentro de la cueva y no fue posible por lo que eliminamos el uso de estas pantallas faciales y hoy en día los guías utilizan esencialmente unas mascarillas es mucho más cómodo esto es todo para las adaptaciones aquí podéis ver la desinfección de las lámparas los visitantes las devuelven en el exterior y una persona utiliza guantes y desinfecta las lámparas lo hacemos fuera delante de la gente la gente lo ve y es bastante tranquilizador esto permite mostrar que tratamos el tema con seriedad secamos las lámparas después es un poco difícil porque son productos corrosivos y la pintura de las lámparas se está estropeando no es importante es un problema secundario este proceso este proceso alarga el tiempo de las misiones de los guías porque tienen que gestionar este proceso de las lámparas y esto hizo que tuvimos que hacer que los guías trabajaran ocho horas en vez de siete al día y esto tiene consecuencias importantes sobre la gestión salarial y esto es todo para la organización del espacio y la desinfección no desinfectamos nada en la cueva porque es un espacio natural no hay pocos poca infraestructura hay alguna rampa pero hay poca cosa pero sí pedimos a todos los visitantes que se laven las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar en la entrada tenemos un dispensador de jabón de gel perdón hidroalcohólica y en cuanto a la adaptación del trabajo de los equipos ya hemos hablado de esto persistencias de las prácticas como todos los compañeros no sabemos muy bien qué esperarnos después del verano hemos tenido una temporada un poquito por debajo en cuanto al volumen de visitantes pero pensamos que en agosto tendremos más o menos el mismo número de visitantes que otros años en julio si estamos por debajo es porque hemos empezado por un número más bajo de visitantes por visita y lo hemos subido progresivamente una vez que habíamos ensayado digamos y habíamos logrado gestionar esos grupos unos puntos positivos sobre el itinerario de la nueva visita nos permite aunque ahora las restricciones se hayan levantado pero hemos hemos constatado unos beneficios para la la cueva tenemos un feedback bastante positivo por parte de los visitantes en cuanto a la cueva y no es el caso en todos los sitios que gestionamos sabiendo que tenemos un límite de una limitación de visitas de visitantes es difícil y es el caso en otros sitios en otras cuevas donde tenemos grupos más importantes que plantean problemas más importantes por ejemplo el centro de interpretación de la cueva de Nio tenemos a unos 500 800 visitantes al día y allí las limitaciones se parecen más a lo que ha descrito antes Valéry y Mollet en el sitio de Chauvet aquí a la izquierda podéis ver las restricciones específicas de este año con la mascarilla obligatoria el gelado hidroalcohólico etcétera etcétera les recordamos esto de antemano para que lo sepan antes de llegar en el sitio aquí podéis ver unos carteles que implementamos en diferentes sitios en la cueva y para acabar unos datos en junio este año hemos tenido de promedio 224 visitas al día y en julio hemos constatado una disminución no muy importante pero hemos bajado de 5.800 en el año pasado a 5.000 pensamos que el mes de agosto va a tener un número muy similar de visitantes comparando con el año pasado nos preguntamos qué pasará con los grupos escolares solemos tener un número constante para grupos familiares pero no hemos tenido visitas de grupos escolares en abril y mayo debido al confinamiento pero contamos mucho con septiembre porque coincide con el programa escolar del estudio de la prehistoria pero dudamos mucho que los grupos escolares vuelvan muchas gracias por su atención muy bien pues muchísimas gracias Manuel por plantearnos cómo estáis haciendo las visitas a la cueva de Nío y en el momento que estemos ya estamos vamos otra vez a volver a España en este caso a la provincia de Salamanca y con una cara que ya no resulta conocida que es la de Cristina Escudero que en este caso nos va a hablar de cómo ellos han hecho todas las adaptaciones y cómo está desarrollándose la visita en el yacimiento de Arte Rupestre al aire libre de Ciega Verde Cristina cuando quieras bueno como ya me habéis visto la cara ahora vamos a dedicarnos a la presentación para que estéis más concentrados con esta potente imagen de una de las últimas acciones vinculadas a Ciega Verde a nuestro yacimiento paleolítico vamos a empezar a ver cómo se ha abordado todo este nuevo reto en el yacimiento pero hay que señalar que todo este trabajo tiene tres patas fundamentales entre las que se encuentra parte de la Junta de Castilla y León a Decocir como gestores de todas las visitas y los tres municipios del área donde está este enclave Villar de la Yegua Villar de Argañán y Castillejo de Martín Viejo brevemente este es el esquema que vamos a seguir en esta presentación donde quiero ver una ligera pincelada sobre la normativa de nuestra administración que es de obligado cumplimiento para luego ya entrar en toda la preparación y todo lo que se ha llevado a cabo en Ciega Verde para ver cuál ha sido la respuesta del visitante y luego reflexionar un poco en torno a lo virtual y a lo presencial evidentemente nuestra administración ha hecho un plan de medidas de prevención contra la COVID-19 y lo vinculado directamente sobre la estación rupestre son las obligaciones generales que vinculan a todas las instituciones y entidades medidas generales de higiene y prevención que luego ya diré lo que pasa en el campo de los bienes culturales y una que también nos atañe especialmente son todas la normativa que se ha generado en el punto 316 en torno a monumentos y equipamientos culturales en cuanto a medidas de higiene y desinfección en bienes culturales es decir que la Consejería de Cultura está gratamente complacida porque después de presentar la propuesta a la Junta de Castilla y León para vincular las recomendaciones que íbamos haciendo fueron aceptadas y entonces son de obligado cumplimiento y por lo tanto estamos tranquilos en el sentido de que se ha establecido muy bien lo que se puede y lo que no se puede hacer en el tema de la limpieza y desinfección en estos ámbitos evidentemente en cuanto a la reincorporación de monumentos y otros equipamientos culturales la normativa especifica lo que ya conocemos de la distancia de seguridad la utilización de medidas como la mascarilla y los geles hidroalcohólicos y quiero señalar sobre todo porque luego volveré sobre ello que las visitas de grupos quedan establecidas de grupos de grupos han sido limitados limitados a 25 personas y compris la dedans el mediador o el guido esto es muy importante creo que uno de los aspectos a soulignado una de las buenas prácticas a soulignado de Ecofierre es que en los medios sociales la actividad ha sido muy intensa en cuanto a ese agismo cuando el público no podía venir visitar el público los niños y los adultos han tenido acceso a toda una serie de recursos pédagogiques y de plus la seguridad del sitio ha sido assurada por el surveillante pero la presencia de Sierra Verde ha sido realmente reflejada en los medios sociales a medida que el printemps declaré por ejemplo en el centro y todas las medidas de preparación del centro de interpretación y de acción de los visitantes entonces nuestra presencia en los medios sociales ha sido muy intensa y hemos tenido este slogan prêt para el año y justamente es lo que nos queríamos assurir nuestra preparación las medidas de protección obviamente para asegurar la protección de los visitantes y de los trabajadores por ejemplo la reducción de la composante végétal para evitar el riesgo de incendio y de los en el confinamiento En efecto, durante la fase de confinamiento, la vegetación se ha sido propietaria de los lugares. ECOFILA preparó el centro de visiteurs, respectando todos los protocolos y las medidas de protección establecidas por las autoridades públicas. Nosotros hemos hecho una desinfección social que, también, ha sido relayada a través de los medios sociales. De todas formas, el centro de visiteurs no es realmente problemático porque es un centro muy nuevo y no aburríamos ninguna colección histórica. Esto nos ha facilitado la tarea enormemente. Es un centro que era, para así decir, preparado para el desinfección. Y, además, el hecho de relayar todas estas operaciones sobre los medios sociales ha permitido confianza a los visiteurs. Nosotros hemos indicado por la parte de los itinérados obligatorios, los sensos de circulación. Nosotros hemos hecho clavar algunos espacios como la sala consacrada a las proyecciones de video, porque la distancia de seguridad no podía ser respetada. Nosotros hemos incorporado también todas las afichas explicando las nuevas normas y nos aseguraron la oficina de gel hidroalcohólico, de gel hidroalcohólico, de gel hidroalcohólico. Las municipalidades nos ayudaron, donde nos ayudaron a añadido a sentido. de las soluciones hidroalcohólicas. Ellos han colaborado en el diseño y en la concepción de los itinéreos y de los sitios. Los grupos deben ser inferior a 25 personas. Es lo que nos dice la norma. Pero para las razones de seguridad y de la conservación del gizement, no hemos perdido los 15 visitantes por grupo. Para esta situación de COVID, de pandemia, para la seguridad de los visitantes, hemos decidido reducir más la jorge a un grupo de 10 personas. Esto implica un esfuerzo de la parte de los trabajadores presentes en el sitio. El masque es obligatorio, pero hay una compensación de recursos, como les decía antes. En efecto, la salle de video ha sido cerrada, pero la duración de la visita ha sido prolongada. Y nos visitamos más de los sitios. Es una actividad que recibe un retorno muy positivo de la parte de los visitantes. Entonces, tenemos una reducción importante en relación con respecto al año precedente. La reducción de visiteurs es de 36,89%. La reducción la más importante es concentrada en el número de visiteurs étrangers, de los trabajadores que se dedican a nivel de visite que se dedica a nivel de visiteurs, de las que se dedican a nivel de visiteurs. demanda. Voilà un pilier de notre succès. Le succès dépend aussi des efforts déployés pour réserver l'intérêt. Je voudrais maintenant afficher cette image des réseaux sociaux de Ciega Verde. L'un des premiers éditeurs indique déjà une grande sensation de cette première affluence de visites, il y a beaucoup de publics familial avec beaucoup de enfants. En ce qui concerne cette réflexion entre le monde virtual respectue à la présence, je voudrais señaler que en Ciega Verde, évidemment, il y a des visites virtuelles. Il y a toujours eu des ressources en ligne et nous allons continuer à travailler en ça. Mais, et je reviens à cette phrase de cette empresa de studies de marketing et de impact en le monde culturel, le éxito dépend de les esforces pour maintenir vivent l'intérêt. Bien sûr que les ressources virtuelles sont intéressantes, mais un ressource virtuel, surtout, se queda en l'âmbit du sensibilité. Le monde de ce magique et de l'émotion va être toujours en l'expérience présence, et c'est la grande apuce que nous continuons maintenir dans notre yacité. Nous allons prendre les circonstances que se sont en train de faire en ces moments pour essayer de maintenir vivent l'intérêt. Et pour cela, nous avons vu que, en ces moments, c'est celebrent le 10e anniversaire de la Declaration de Ciega Verde comme patrimonio mondial, où se ont habilité une série de activités, dans l'extérieur de Ciega Verde, dans l'espace du territoire national et hors de l'extérieur, pour augmenter le intérêt sur ce yacité et potentiel que la personne va voir le monde. Et tout cela, aussi, dans un projet de PaleoArte, qui est intégré dans un projet de fronterisme plus ample. Toutes ces activités ont commencé déjà le fin de semaine l'année passée, nous commençons fort, avec un show cooking, où se recréait la cuisine paleolite, se incorpora la visée du art contemporain, comme inspirant et point de partit le art paleolite de Ciega Verde et du COA. Nous nous sommes un seul lieu de patrimonio mondial et un seul lieu de caractéristiques transfronteristes. Et aussi, un de les points fortes, c'est l'avoir à Ciudad Rodrigue le spectaculaire neandertal de cette potentiel visual. Evidentement, nous avons encore un long chemin où nous allons continuer d'incorporer des activités. Les plus inmediates sont les visites nocturnes et les visites teatralisées. Mais, insiste, nous devons suivre toutes ces activités que nous allons faire. Et si nous n'avons rien à faire, nous devons à Ciega Verde, que, aussi, nous sommes une zone touristiquement très intéressante et où on se mange très bien. La gastronomie aussi est patrimoine. Et, surtout, de ici, je veux remercier, comme Junta de Castilla et Lyon, le grand effort que fait ADECOCIR, parce que, comme ce que l'on a dit, les intervinistes avant que moi, est requiré un grand effort pour les personnes qui sont directement connectées à ce yacement, avec, jusqu'à maintenant, moins visites et nous espérons que nous voulons à plus. Et, surtout, le soutien que ces trois municipaux nous ont presté. Pour ma part, rien de plus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Cristina. Et, nous allons passer avec la dernière de les présentations initiales que ce seminario preveillait et que va parler de la prueba de l'ASCOT. Donc, nous allons passer à André Barbet, que est le directeur du Centre de Interpretation de Arte Rupestre L'ASCOT, comme L'ASCOTE, que pertenece à CENITOUR. Bonjour. Est-ce qu'on va monter là ? Adelante, André, quand tu veux. Oui ? Très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Avant de ce seminaire, les envié notre protocol de sécurité en l'ASCOTE 4, comme les 20 pages. ces ... ... ... ... ... en la prefectura de la Dordogne. El 15 de marzo se cerró nuestro recinto. Estamos en ERTE y nos queda encontrar las medidas que nos puedan permitir asegurar, garantizar el futuro. Bueno, la primera medida que tomamos fue la venta online. Hoy en día tenemos un 79% de entradas que se venden online. Y ahí se le dice a todos los visitantes que tienen que llevar mascarilla. Después, devant el centro, no he previsto de muy bellas fotos, pero voy a hacer una descripción muy rápida. Devant el centro, tenemos un poste de seguridad que permite controlar que todas las personas que entran en el centro tienen un masque sobre el visaje. Los visitantes que no tienen billetes son en una fila de espera separadas de aquellas de los que tienen un billet. El tiempo fue muy importante para hacer el hecho de hacer el seguimiento. Nos hemos stoppado toda la realización y mediación numérica en el centro internacional de la Parieta. Nos hemos hecho la opción de la mediación humana. A 100%. Nosotros nos ponemos los visitantes en una visita y acompañamos durante una hora y media en un parque, con la descubierta de la grota, los atelios, la visita de los espacios dedicados a los descubreurs y el lien entre el art contemporáneo y el art parietal. El cambio de la mediación humana, es la solidaridad social vis-à-vis de los salarios. Todos los salarios que están a la vez con nosotros son todos en poste de trabajo. Y nos hemos conseguido recruterando algunos saisonniers, lo que es importante hoy, porque en el ambiente social de la región, no haber embarazo de saisonniers ha anunciado una dificultad económica futura. Hoy, hoy, tenemos un trafic continuo entre 60 y 70 visitas por día, todas guiadas desde el principio hasta la fin del parque. La sorpresa es que cada visiteur es, bien sûr, munido de un casco y de un chichoteur que es, bien sûr, desinfectado a la fin de la visita. Nosotros nos equipamos con ello al final del año pasado y ahora tenemos una cierta comodidad de visita para los visitantes. El éxito de este método es que todos los visitantes tienen la certeza de que están protegidos con las medidas de seguridad que proponemos en el centro. Tenemos geles hidroalcohólicos, evidentemente, en la entrada, durante el itinerario, durante el recorrido. Seguimos teniendo a un mediador que acompaña a grupos de 30 a 40 personas. Cuando la distanciación física no es posible, el uso de mascarillas es obligatorio. El público es consciente de las medidas y probamos estas nuevas medidas los dos últimos fines de semana de junio. Para mí, hoy en día, lo más importante era ver cómo iba a reaccionar nuestra plantilla porque nuestra plantilla quiere interactuar con los visitantes, quiere crear un vínculo con ellos. Les hemos dejado la opción de escoger entre la pantalla facial o la mascarilla y esto no perjudica la calidad de la visita. Lo importante es que el guía, el mediador, se sienta cómodo durante la visita. Voy a ser bastante breve porque ya hemos hablado de todos los protocolos sanitarios. En cuanto a los itinerarios que creamos, no teníamos esa posibilidad de que los grupos se crucen. Y hemos añadido unos grupos, unas visitas por la mañana porque hemos percibido que los grupos estaban preocupados por la cercanía con otros grupos. Hemos también aceptado grupos sin niños, les dedicamos tiempo, como dos horas, para convertirlos en auténticos embajadores de la Cueva Lasco. En el conjunto de los sitios que gestionamos, el sitio prehistórico y también el Parque del Tot, en este último caso era un poquito más complicado porque no podíamos hacer que participen los visitantes en las actividades al aire libre por las medidas de prevención. Entonces, en el sitio de Lasco 4 hemos tenido 57.000 visitantes en vez de 60.000. Va a ser más complicado en agosto porque el año pasado tuvimos a 100 visitantes y no llegaremos a eso. Tendremos una disminución de un 40%, pero es lo que hay. Nosotros hemos pensado, hemos privilegiado la seguridad de la visita. El gobierno francés hizo un gran esfuerzo. El secretario de Estado al turismo estableció que hasta el 31 de diciembre del 2020 los trabajadores del sector turístico se podrían acoger a las medidas de ERTE. Y esto nos permite tener la capacidad hoy en día para adaptarnos y el desafío para mañana será de gestionar empresas en, digamos, stop and go, es decir, tener la capacidad de abrir y de cerrar en cuanto según el número de visitantes o no según la situación de la pandemia. Es el objetivo que nos fijamos. El siguiente paso será una visita virtual en línea de unas dos horas en toda la cueva. Esto hace que tengamos que repensar todo el itinerario, toda la visita. Pero al fin y al cabo está bien porque nos permite... Justo para confirmar que en el compagno de visita que no distribuirámos toda la semana de été por razones sanitarias, no había tiempo de tener más de 1500 compagno de visita como eso en flujo tendu, hemos elegido la opción de decir a todas las personas que reservaban en línea, ellos tenían la capacidad de reprendre toda la post-visita que nos proponemos en D-Lang, de la recuperar en sus portables, tablettes o teléfono portables. Voilà lo que quería decirle a la gestión de la corte de la Scope 4. Espero que haya sido muy corto. Muchas gracias André y bueno, de hecho tengo que agradecer a todos los ponentes que se han ceñido al tiempo que habíamos establecido previamente, pues para así también ahora a continuación poder dar paso a algunas otras breves intervenciones. Entonces, hay un par de gestores de sitios, insisto, como he dicho antes, del Pinerario Cultural Europeo, que ya nos habían pedido participar y a los que a continuación voy a dar paso, pero vuelvo a invitar a todos los participantes en este seminario que a través del chat, que está en la parte de abajo, formulen todas aquellas preguntas que les respondamos o que nos pidan, pues, hacer algún comentario. Por tanto, invito ahora a... Sin más de esperar, me invito... Nos vamos a ir un poco más lejos. Nos vamos... Darío, estás ahí. Darío Segui, que es el director del Museo de Arte Rupestre de Pinerolo en Italia. Es un placer verte y verte que estás fenomenal, Darío. Cuando quieras, adelante. Sí, gracias. Muchas gracias. Pilar, y para mí, un honor de ser con vosotros... C'est un honor d'être aquí parmi vous. Como dice, yo soy también... Y yo soy... ...a parte de la FRAO en la dirección de la UNESCO. Pilar Fatas, moderador de la FRAO en la dirección de la UNESCO. Y a Ramón Montes. Y a Ramón Montes, l'organisateur, y a Ramón Montes. Y a Ramón Montes. Yo creo que Ramón Montes, es el buen palabra. La situación en Italia es similar a la situación internacional sobre la pandemia del coronavirus. Las consecuencias del confinamiento han afectado los institutos de investigación, los museos, los parques, los archéologos, las fúes y las grotas y los sitios a l'air libre. Depuis juin 2020, el ministro de la cultura italiana ha autorizado la reuvertida de los museos y los sitios archéologicos con algunas restrictions para evitar la contagio. Son las mismas medidas de restrictions que celles que vous avez expliquées précédemment pour Altamira et pour d'autres sites, je crois que ce sont des réglementations européennes qui sont plus ou moins les mêmes dans tous les pays. Le nombre des visiteurs est limité, le port du masque est obligatoire, la distance de sécurité entre les personnes doit être respectée et ça, en général, ce sont les règles de prévention du ministère. Les sites préhistoriques en plein air font l'objet de visites et ces sites sont soumis à la législation. En Italia, en la actualidad, las principales cuevas con artistes con arte paleolítico no pueden ser visitadas por el público en general, solo por especialistas. Elles ne peuvent pas être ouvertes à tout le monde, les visites doivent être réalisées par des especialistes. Et récemment, suite à un projet européen où trois pays ont participé, l'Italie était la leader du projet, l'Espagne, le Portugal et Tchermapitalia. Nous avons aussi compté sur la collaboration de l'Université de Saragosse. Ce projet devait prendre en compte la grotte paléolithique de la Sicile. Malheureusement, ce site qui est très étroit et très bas de plafond n'a pas pu être rouvert. Ce séminaire web nous permet de faire un exercice de comparaison entre les différents sites et par conséquent, grâce à cette plateforme Zoom, nous pouvons supprimer les barrières, les distances qui nous séparent et comparer les différentes situations dans nos sites. La situation, que ce soit à Tarascon ou dans tous les autres sites… De mon avis, c'est une très belle expérience et nous avons pensé à la possibilité de faire une reproduction. Espérons pouvoir poursuivre ces réunions virtuelles et vertueuses. Alors, merci, félicitations, merci à tous les intervenants et tous les participants. Tout particulièrement, je voudrais remercier Monsieur le Directeur Général Goumercindo Bueno, du gouvernement régional de Castilla et Léon. Merci, merci tout un chacun. Merci, Darío, de nous accompagner cet après-midi. Merci. 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 Y volvemos a, otra vez a España y nos vamos al sur. Y creo que está por ahí, ¿verdad? Carmen... Carmen, Rafael, ¿eh? Que nos va a contar la experiencia del Dolmen de Soto. ¿Mari Carmen, estás ahí? ¿Mari Carmen? Vamos a ver, no lo sé, porque antes he visto que estaba y no sé si ahora nos ha abandonado momentáneamente. Entonces, mientras llega Mari Carmen, le voy a hablar. Ah, sí, ahora te oigo. Adelante, Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando quieras, cuéntanos tu experiencia. Vas-y, raconte-nos tu experiencia. ¿Cuál es el alma del dolmen? En Minnesota, nos hemos abierto el público el 4 de julio. Y como lo sabéis, la gestión del dolmen es gestionada por la Junta de Andalucía. La COVID-19 ha hecho que nos hemos reútilizar las visitas completamente. Y nos pensamos que el sistema de visita que nos hemos metido en place es realmente ideal. El permite realizar las visitas a la libre. Y nos hemos metido en place un sistema de reservas. La visita es coordonada. El es organizada según un empleo de tiempo, un horario preciso. El dolmen es siempre abierto, desde el domingo al domingo, todos los días, hasta el septiembre. Y el retorno es muy positivo de la parte de los visitantes. Es una visita muy apreciada. Y hay que saber que durante el estado de emergencia, nos recibimos muchos e-mails de personas que estaban interesadas por esta visita y nos preguntaban cuando ellos podían poder venir. Entonces, tenemos una restricción del número de visita para garantizar la seguridad. Entonces, nos hemos reducido de la mitad esta jage. Y ahora, nos estamos a 8 visitares por visita. Los visitares aceptan muy bien las restricciones. Y saben que es para su seguridad. Los visitantes de la visita, 80% de la visita a lieu en plein air sur el sitio del dolmen. Nos obligamos el port, nos imposamos el port del masque. Nos hemos puesto en place el port de los grandes facios en el sitio de la visita, del público. Y nos hacemos que los grupos no se conocen. El retorno ha sido bastante positivo de la parte del público. En lo que se trata de la visita ordinaria. En lo que se trata de la programación cultural anual, obviamente, nos hemos garantido las medidas de prevención para los eventos que tienen que tener en plein air en el lugar. O sea, en los lugares, según las posibilidades. Tenemos, obviamente, las restricciones de capacidad. Y la primera jornada que se trata de la primera jornada que se trata de la primera jornada que se trata de la primera jornada, por ejemplo, es la ficha completa. Y la segunda jornada que se trata de la primera jornada en el sitio web. proteger nuestro personal que debe y bueno pues ha salido y se ha comentado la dificultad de realizar este trabajo con las mascarillas incluso con las pantallas faciales de hecho yo por ejemplo por dar una pincelada aquí comenzamos con pantallas faciales y después de las primeras experiencias vimos que no era posible con la pantalla facial desarrollar el trabajo adecuadamente sobre todo para los propios trabajadores ni se les oía bien ni ellos respiraban bien además de la mascarilla y por lo tanto bueno pues lo que procedimos es adquirir unas gafas protectoras pero Joel allí desde Francia Joel que es de la cueva de Isturiz, Isturiz 8 Celaya nos quiere hablar también de unas mascarillas especiales ¿verdad Joel? adelante cuando quieras Sí, bueno no sé ¿me ven todos? ¿me oyes? Sí entonces he caído sobre una una dirección que es Bobet Bobet material que tienen una mascarilla de plástico transparente y entonces no sé si me ven pero la estoy llevando y entonces no tienes el tejido que se te pega a la nariz y a la boca y los guías están súper contentos con esto y los guías y los guías son muy contentos de este material y los guías y los guías y los guías que dure 50 minutos perdón y los guías y los guías y los guías y los guías que terminan la jornada realmente en condiciones difíciles y este masque le ha cambiado la vida si esto te interesa yo puedo enviar las informaciones écriví y me y me y me y sé que la société l'entreprise qui s'appelle Bobet material viene de recevoir un nombre important de masques que vous pouvez leur en demander leur en commander y yo sé que y vous les enverront rapidement nous en ce que nous nous avons ouvert le 1er juillet nous avons une jauge de 20 visiteurs par visite et nous recuons que llenamos todas las visitas de un día para otro y que veremos en septiembre mantendremos la misma capacidad pero tal vez será cada media hora en vez de cada 20 minutos esperando de que en septiembre no haya brotes y estemos cerrando la cueva pero todo lo que habéis dicho de precaución es lo que estamos haciendo y os puedo mandar bueno todo el mundo tiene sus puntos pero con la isca con la isca tenemos un protocolo de 14 puntos que nos ponemos nos hemos puesto de acuerdo que también está mencionado en el paraje a la lectura de todos han participado mucho los españoles con la asociación acte rafael pajes científicos y te digo tenemos un protocolo internacional del mundo subterráneo que está a la lectura de todos nada más muchas gracias yo mira me sugieren que en el chat si no te importa escribas el nombre de las mascarillas para aquellos que puedan estar interesados y así todo el mundo lo puede leer pues lo pongo enseguida y os digo adiós porque tengo una cita me tengo que marchar un placer verte siempre yo un besito bueno pues bien alors je ne sais pas si vous avez encore des questions on a seulement effleuré l'une des questions d'intérêts parce que nous sommes concentrés sur l'organisation des visites et les mesures de prévention en primant toujours la sécurité bien sûr mais c'est vrai que l'on a effleuré la question économique l'impact économique c'est vrai que les six présentations qui ont été faites plus les interventions de Darío et même celle de Joël et celle de Marie-Carmen là on voit que nous avons des profils de gestion des modes de gestion très différents moi j'ai déjà dit que dans le cas du musée d'Alta Miran nous dépendons du gouvernement central du ministère de la culture et on a pu justement décider que les personnes particulièrement vulnérables pouvaient télétravailler et ne pas venir sur place mais c'est vrai que d'autres sites sont gérés de façon plus privée disons qu'il y a des sites qui doivent tirer toutes leurs ressources des entrées alors je ne sais pas si par exemple Valérie de Chauvet pourrait intervenir de ce côté là du côté mais en un cas concreto de Chauvet à delante voilà oui nous on est dans un cas de figure un petit peu différent effectivement nous nous sommes un fonctionnement un peu distinto con respect à respect à autres à autres centres excepcionales excepcionales de las co es verdad que no tenemos ninguna subvención ni vivimos de las entradas con un cierre total es verdad que bueno pues digamos que la tesorería empieza a hacer un problema tenemos la gran suerte de que el gobierno ha permitido realizar este tipo de ERTE así es es verdad que tenemos esa suerte pero nuestra misión es recibir a público con lo cual sin público pues la los guías el personal de acogida de recepción pues todo el mundo ha tenido que trabajar parcialmente con lo cual con un ERTE el 13 de junio tuvimos 40% de visitantes pero todo el personal toda la plantilla permanente toda la plantilla fija volvió a trabajar no dejamos atrás a nadie había ya gente que se había contratado entre febrero y en octubre que también volvieron a trabajar con lo cual todo el mundo estaba muy satisfecho los guías y los monitores pues tenemos 44 trabajadores incluso con las restricciones pues tenemos ese problema muy particular que es que hasta ahora solo hacíamos únicamente visitas guiadas y lo que ha sido complicadísimo fue ha sido implantar los protocolos porque abrimos muy tarde la verdad y tuvimos teníamos protocolos que no estaban bien definidos y yo contrato mucho la verdad tengo que decirlo y es verdad que a partir de un momento dado contratar a gente formarles en el momento justo para la reapertura pues muy complicado hemos contratado a 28 personas con contratos temporales que ya habían trabajado con nosotros y también otros más nuevos pero efectivamente es un sistema que seguiremos utilizando pero de manera más restringida ahora en julio y agosto tenemos un nivel de visitas casi equivalente a la situación normal hay una concentración parece ser en Ardèche en en el sur yo creo que la cosa del entorno rural es lo que ha traído a los visitantes verdad y el caso es que estamos contentísimos porque en julio y agosto vamos a recuperarnos bastante desde el punto de vista financiero ahora en septiembre visitas escolares me extrañaría muchísimo que tuviéramos ha habido muchos grupos que han anulado también porque nosotros estamos en el valle del roda y trabajamos mucho con los cruceros y ahí claro ya no hay nadie porque todos los cruceros americanos los alemanes en fin no hay nadie no han venido ninguno con lo cual bueno pues esperamos que siga habiendo visitantes individuales pero desde luego va a ser un año muy complicado para nosotros desde luego también es una situación difícil para para los trabajadores porque en el sector del turismo pues hay mucha temporalidad y siempre es bastante complicado y es una situación bastante incierta el caso que hemos mantenido los contratos fijos los contratos temporales también para el verano y pues aquí esperamos poder alargar la cosa a lo mejor hasta las vacaciones de octubre noviembre parece que somos un destino popular atractivo y ya les digo que por suerte tenemos la obligación del uso de la mascarilla porque tenemos tanta gente que hay momentos del día en el que es difícil que se respete la distancia social a veces también es muy difícil concienciar a los visitantes aunque seguimos siendo atentos pero bueno en fin julio y agosto parece que nos va a salvar financieramente el resto pues ya se verá gracias valeri bueno es que sin duda alguna creo que una de las lecciones aprendidas lógicamente de este seminario es que bueno los destinos lupestres y sobre todo aquellos que tienen un entorno natural o que están en el entorno natural directamente con los sitios al aire libre o aquellos sitios como puede ser el museo de altamira también como tú mencionabas valeri que disponen de un entorno natural pues cuentan con una gran ventaja porque sin duda alguna todos nos debemos incluir nos sentimos más cómodos en espacios al aire libre entonces hay que jugar con esa ventaja no sé si como la pregunta que le había lanzado a valeri estaba vinculada con andré no sé si andré desde las conos quieres ampliar un poco algo sobre vuestro funcionamiento sobre pues también esa situación porque Semitour es una empresa pública privada y digamos que también pues en ese sentido igual tienes algo más que aportar la cuestión si nos querías ampliar un poco en ese sentido como se está afectando económicamente y a vuestro funcionamiento bueno pues es muy sencillo bueno pues es muy sencillo de marzo a junio menos 35% de volumen de negocios que nunca jamás vamos a recuperar claro en julio como decía mi colega de chauvet pues nos hemos salvado hasta el 25 de agosto estamos también completos hasta el 31 de agosto casi completos y luego pues ya veremos pero no va a ser tan dramático me parece a mí porque es verdad que el Estado ha puesto a nuestra disposición esta herramienta de los ERTE y también podemos encontrar otras herramientas es verdad que tenemos que seguir estando abiertos siete días por semana pero y 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 de conservar todo el contrato en CDI a la año que nos vamos. Sin embargo, sería una situación complicada. Vamos a intentar tener como así, en abogando y en cerrando, en los días de abogación donde hay grupos, hasta la Toussaint. Y después de la Toussaint, yo creo que hasta Noël, habrá una gran periodo de cierta. No habrá más esta mission de servicio público, que para una empresa privada, o en todo caso de derecho privado, no puede seguir, digamos, sacando de donde no hay, haciendo cada vez más grande el agujero del déficit. Así es que, bueno, tendremos que pasar a un modo de gestión más dinámico. Y, bueno, a los trabajadores se les ha informado de todo esto. El coste de la COVID, no hemos hablado hoy de ello, pero más que en geles de hidroalcohólicos, tenemos más de 70.000 euros. Empieza a ser bastante grave y, evidentemente, el Estado no nos ayuda en nada. Las muy pequeñas empresas en Francia, pasa esto, es un coste importante, pero quizá tengamos sorpresas si vayamos, veamos, con las subvenciones que a lo mejor se ponen a nuestra disposición, porque el Estado francés ha ayudado a muchas empresas y hemos podido participar con un instrumento de préstamo-garantía para la tesorería, un instrumento que ha lanzado el Estado francés que nos va a permitir seguir viviendo normalmente, con normalidad, hasta finales de septiembre. Y ahora estamos intentando prever qué va a pasar en 2021. Se supone que la recuperación no se producirá en 2021, sino más bien en 2022. Y, de todas maneras, es que no habrá recuperación si no hay vacuna. Y antes de un año no habrá vacuna, desde luego. Con lo cual, en Semitú, tenemos en la CO4 40 y tenía 92 en NERTE en estos tres meses y medio de marzo a junio. Con un equipo reducido que teletrabajaba, incluso estuvimos dos desplazándonos a las oficinas para preparar todos estos protocolos. El teletrabajo ha sido muy positivo, por lo menos para ciertos trabajos, para ciertos empleos, pero tendremos que encontrar alguna otra manera de funcionar. Notamente al nivel de condiciones comerciales. Voilà ce que je peux vous dire. Muy bien, gracias. Gracias, André. Ciertamente es que el tema de todas las medidas preventivas, los geles, las mascarillas y demás, bueno, es increíble. El coste que está suponiendo, bueno, a vosotros que gestionáis directamente y tenéis que adquirirlos directamente, y a nosotros en nuestro caso, pues como será el caso de Siega Verde también, o de Pilar en el Museo de la Valtorca, pues obviamente con cargo a la administración. En ese sentido, bueno, pues nosotros lo que tenemos es que hacer proveer los medios, pero la adquisición es una adquisición centralizada y verdaderamente está suponiendo un esfuerzo enorme para todas las administraciones el dotar de las medidas preventivas adecuadas a todos sus empleados. Sí, quería preguntarle a Emanuel, si es ahí, ¿verdad? Te veo. ¿Qué tal os está funcionando a vosotros el parque? Si nos puedes comentar un poco, Emanuel. ¿Qué tal os está funcionando a vosotros? Tenemos los centros, para todos los decimos que gestionamos, un equilibrio financiero, es decir, que tenemos que tener los gastos y los ingresos equilibrados, y no podemos tener subvención del consejo del departamento. Es decir, que en realidad nuestro funcionamiento es como el de una empresa privada. Tenemos la cueva de Ño, que no gestionamos nosotros solos, gestionamos varias cuevas, el Fatot Fua también, varios destinos turísticos. Tenemos una gestión común, uno como semi-tour, un poco más modesto, pero bueno, de este estilo. Es una dificultad considerable, porque no podemos recibir subvenciones del departamento, justamente, y tenemos que funcionar con fondos propios. Por suerte, en verano, hemos tenido un nivel de visitas muy bueno, de 90-95% con respecto al año pasado, que fue un año muy, muy bueno para nosotros, con lo cual, podemos decir que este es un año normal. En verano, esperamos que el mes de agosto también sea bueno. Desde luego, en las dos primeras semanas ya puedo decir que va bien la cosa. Y luego, bueno, evidentemente nos hemos tenido que adaptarnos, evidentemente, con teletrabajo, con ERCES. Hemos contratado también a personas con contrato temporal. En abril, ya en abril, tomamos esta decisión, porque para nosotros es importantísimo fidelizarlos. Con lo cual, los contratamos en abril y los pusimos parcialmente en un paro parcial para garantizar que pudiesen tener una temporada más o menos normal, pero hemos reducido... sobre todos los postes saisonniers de l'été que vienen en complemento. Es decir, que nos hemos apoyado sobre la equipo principal y los saisonniers longos que son de saisonniers regulares, con las reglas también que hemos hecho validar un poco por todo el mundo. No tenemos ningún congés en el año pasado, excepto los permanentes, porque no lo han puesto desde el principio de la año. Tenemos contratos fijos, efectivamente, que se han cogido una sola semana de vacaciones y el resto no se van a coger vacaciones, se cogerán vacaciones después. Con lo cual, bueno, un funcionamiento un poco particular. Pero bueno, el caso es que no hemos reducido drásticamente nuestra oferta al público. En algunos recintos tenemos menos visitantes, y hemos intentado rentabilizar de la mejor manera posible las actividades que proponemos. Por ejemplo, los talleres ya no son tan participativos, son sobre todo demostrativos. Valéry nos dijo que el taller de arte parietal no era participativo para ella. Nosotros sí hemos conseguido mantener la participación activa de los visitantes en este sentido. Pero bueno, vamos caso por caso. Y nos va a costar muy caro, desde luego. Las reservas de dinero, los fondos que teníamos para invertir, pues, nos los vamos a comer, yo creo, este año, este año tan especial. Sobre todo porque teníamos muchas visitas, muchos grupos escolares que no hemos tenido ya. Con lo cual, hemos perdido bastante. No sé si he respondido con esto a su pregunta, pero bueno, en general, este ha sido el impacto, el impacto que hemos tenido. Muchas gracias, Emmanuel. Bueno, yo creo que hemos trazado un panorama, pues, de la situación por la que hemos atravesado y por la que estamos atravesando. Bueno, nadie, o sea, creo que nadie esperábamos esto. y por la que nos hausse hemos adaptado. Evidemment, nos hemos adaptado en función de esto. Y es verdad que los humanos, tenemos esta capacidad de adaptación y nos hemos demostrado desde la prehistoria, desde la época paléolítica y hasta hoy. Y es lo que nos hemos hecho. Y es lo que nos hemos hecho. Yo creo que, es cierto, nos hemos todos adoptado los protocolos en función de la reglamentación, pero yo creo que la idea a retenido es que nos hemos todos face a esta incertitud porque nos hemos pasado por diferentes momentos desde el marzo desde que la pandemia ha aclarado. En España, la situación ha sido declarada oficialmente en crisis sanitaria y nos hemos y nos hemos soumido a las reglas que nos debemos toujours respecter a la hora actual. Y nos sortiras de esta crisis sanitaria cuando nos encontraron una solución a esta pandemia. On puede pensar que en el fin del año de la próxima nos y serán, pero hasta ahora será difícil. Nos hemos prouvé hasta hoy que nos hemos sido capaces de nos adaptar a estas medidas de prevención. Nos hemos sido capaces de repensar nos espaces de hablar de vos impresiones ahora que se hace muy poco que vos saben a ciencia cierta pero los que estamos a pie de los sitios somos los que sabemos cómo la gente reacciona y me parecía importante el que compartiéramos aquí cómo la gente está reaccionando estas nuevas propuestas culturales porque de esta experiencia compartida de todos es a partir de lo que creo que podemos aprender y como bien y como bien decía quizás en septiembre en otoño sería bueno tener otra o incluso un poquito más adelante en noviembre tener otro seminario de este tipo y poder saber ese pasito que vendría ahora en septiembre en octubre esos escolares esos grupos organizados qué va a suceder con ellos y cómo nos vamos a enfrentar al que no vengan a crear esos esos productos esos recursos educativos de una manera virtual pero de una manera adecuada no todo vale a mí eso me parece que es fundamental y de hecho creo que eso ha sido una enseñanza importante durante la pandemia no todo vale no todo se puede llevar al formato virtual quiero decir tiene que haber un trabajo importante detrás de diseño y de conceptualización educativa antes de de lanzarlo a nuestra a nuestra red no y bueno pues yo solo quiero agradecer a todo el mundo la participación a los ponentes por supuesto a los organizadores a todos los asistentes aquellos que que bueno o se han tenido que conectar más tarde o por razones laborales incluso han tenido que que irse antes de terminar pues la organización está grabando de hecho este seminario y en unos días lo compartirán con todos nosotros y yo me despido pero le cedo la palabra al director general que nos ha nos ha dado la bienvenida y ha inaugurado digamos el seminario le devuelvo la palabra para que él se despida de todos Guber Sindo cuando quieras pues muchas gracias Pilar la verdad es que ha sido muy interesante compartir experiencias y compartir conocimiento yo creo que nos va a hacer avanzar más rápido en esta adaptación a la situación que tenemos esperemos tener muchas mejores noticias en la próxima reunión que has anunciado en ese próximo seminario que esperemos que se cierre en Obrimbre y que bueno que veamos con más optimismo la situación muchísimas gracias gracias a todos buenas tardes salud y a cuidarse mucho cuidarse mucho muchas gracias